¿Estás jugando en soccer? Sí, con Haití. Soy el jugador. Este es el jugador. El jugador con la cámara es la defensa. El jugador en el fondo es el jugador. Y el otro es el jugador que trae el agua. ¿De Huacho? ¿De Huacho hasta acá? No, de Seattle. Yo pensé que de Huacho también. ¿Qué tal el viaje? Solo a 15 minutos. ¿Huacho hasta 15 minutos acá? No, no, de Seattle. ¿Son una sola familia? No, no, no. ¿No tienes tele en tu casa, hermano? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco. Ahí te los has adoptado, ¿no? ¿Perú o Haití? Haití, bebé. Le hacen barra a Heidi. Estoy bien duda quién es Heidi. Cholo. Heidi no es la de... La de la montaña. Una palabra de Pedro Canelo, redactor del comercio para el fuera de lista. Listo, ya listo para este debut. De hecho que hay un entusiasmo muy fuerte. Hay gente de Perú, de Haití. Vamos a esperar un resultado positivo. Queremos quedarnos a la final. Así que vamos Perú, que tenemos que ganar esta noche. No sé si Canelito es jugador o periodista. Porque le he visto que le faltó decir lo que nos ha indicado el profe. Nada más. Arriba Perú. Arriba Perú, vamos. Más descoordinado posible. César Villar de Radio Avesión. También. Un mensaje para la gente del fuera de lista. Se cita. No. Siempre contento de estar contigo. Compartir estos días. Siempre siguiendo la selección también. Y esperar el partido ya del debut con Haití. El señor Apuy. Mira, Apuy que parece un ayqueco, pero es por chamba. ¡Ojo! Apuy, unas palabras para el público del fuera de lista. Bueno ya. Empezamos la cobertura con este primer partido. Ojalá que nos vaya súper bien. Súper motivados. Todo el equipo. No solamente la selección. Sino el equipo de prensa que viene acompañando este proceso. Que a todos nos vaya bien. Y que un Arriba Perú para todos. Nárrame un gol de Perú. Ayúdame. Pase Guerrero. Se la pasa Da Silva. Da Silva se la para de Pechito. Se la pasa con la derecha Guerrero. Guerrero la para con la izquierda. Ahí mete un taponazo. ¡Gol! ¡Pare! ¡A Perú! ¡A Perú! ¡De nuevo! ¡Claro! Porque tenemos cosas en común. ¡De nuevo! ¡Claro! Está bien el amigo. El amigo mexicano. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Y México! ¡Está bien! Está bien, está bien, está bien. Si me collé, Si me golpea, te va a golpear. Ok. Freche gringo se creía fijo, pero se encontró con la calidad del fuera de lista. ¡Vamos! ¿Son de acá de Seattle? Pero somos de Paiján, Perú. Pero somos de Paiján. Ahí está, Paiján. ¡Paiján presente! Trujillo. En el partido... Sí, yo sé dónde queda Paiján. ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué pasa? ¿Qué hace geografía en el colegio? ¡Narrame un gol de Perú! Dale. ¿Quieres con Cubías y Sotil? ¿Con Cubías y Sotil? No, con Guerrero y Cueva. Oh, Guerrero y Cueva, Trujillo. Ya, dale. A ver. Cueva para Guerrero. Guerrero se desplaza por la punta derecha. Cueva se va por la izquierda. Elimina uno. Saca el centro. Cabecilla. Guerrero. Gol. 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 Ahí está. Más Peruanos también alentando. Las hijas, las hijas, las hijas. Ah, las hijas. Y el Paiján también. También. Muy bien, Perú desde chiquito. Él es polaco, ella es peruana. Ha venido en familia a ver el estadio, a ver el partido. ¿Gana Perú o no? Sí. Está bien, está bien. ¿Perú o Haití? Alemano. Alemano. Alemano, pero viste al campeón para ver Perú. No, no voy al campeón. No, solo pasas. Tienes que ir al campeón. Sí. Tienes que ir al campeón. La de River. La de River. Tenía que ser de River. Tenía que ser de River, Pecha, ¿ves? No, nada, eh. Ese es el problema. Te lo dije. Tenía que ser de River. De River... Un poquito de pecho frío. Pero bueno, vamos, no importa. Ahí sí que está cerca. Saca una carta. La que quieras. Cualquiera. De cualquier lugar. Es muy importante que no sea el 7 tréboles que da mala suerte. Después cualquiera, mira. Saca una carta cualquiera, dale. De cualquier lugar. Apúrate. Cualquiera, saca. Que no sea el 7 tréboles. Mira, tiene todas diferentes para sacar. Cualquiera. 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 Ahí está. Cualquiera. Vamos a escribir arriba Perú en la carta. Toma. La carta la vas a poner acá. Ponla acá. Ponla ahí. Yo voy a barajar un poco. Sí, sí. Voy a enseñar además, muy importante, que la carta no esté abajo ni arriba. Ajá. Cada vez que la gente diga arriba Perú, la carta tiene que aparecer. Por ejemplo, uno, dos, tres. ¡Arriba Perú! La carta aparece arriba Perú. ¡Dios mío! Va por la mitad. Pero la gente tiene que decir... ¡Arriba Perú! Y la carta aparece de nuevo. Cámara lenta. Cámara lenta. Cámara lenta. Cámara lenta. Cámara lenta. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Y la carta aparece arriba. ¡Es increíble! ¡No se puede ver! ¡No se puede ver! ¡Guyol! Bien. Radio Erano bocable. Cooma. Bien. Profe... Entener videos. Sé que mis estrenos en las copas son como los entrenos de Teatro. La primera vez siempre cuesta un poco, ahí todos se Theyán activity molestos. Cuando te la tiraba un poquito se iba larga, así que un poquito jodido. Te vi bien en un par de cruces ahí, pero le dabas y la pelota se quedaba ahí. Sí, se quedaba, pero bueno, ya está, ya ganamos. Pedrito, muy bien. Oye, una chiquita nomás. Me comentaste algo del bote, ¿te molestó mucho en el partido o no? Sí, el bote estaba muy malo, no daba bote nada. No se podía ni para sacar, ¿no? Tenía que sacar la alaigre nomás. Sí, tiraba para arriba nomás. Nos seguimos viendo. Arriba Perú. Neka, buen partido. Felicidades. Acá graba seguido porque viene la figura del partido. Por aquí, acá está el hombre que... Por acá, el hombre que cambió el partido, ¿eh? Y oye, no, pero entraste muy bien. ¿De qué entraste? De 10, ¿entraste? No, igual, igual. Igual como El Salvador. Y ganar, era lo importante, ¿no? La semana tranquila. Los nuevos también, entre comillas, ya también se quita un poco la presión. Y creo que... Ven, ven, no te vayas, no te vayas en el juego. Bien, hablando de los nuevos, ahí está, ¿cómo lo viste en su debut? Porque todo el mundo le ha preguntado a él qué tal tu debut. Yo quiero preguntarte a ti cómo lo viste en su primer partido. ¿El primer partido contra Trinidad? No, pues, no, primer partido oficial, oficial. No, muy bien. Creo que tiene muchas ganas de estar en la selección. Yo estoy muy contento. Yo se lo dije, contra Trinidad, primer partido de miles más. Así que yo contento. En el primer tiro libre ese, en el primer tiempo, yo pensé que le pegabas al arco, ¿ah? ¿Que fue el tiro al centro? Sí. No, estaba muy lejos. No, estaba con esa pelota y con ese arquero, estaba como para que le pegues al arco, ¿ah? Estaba muy lejos. Vamos a jugar con el favor de la selección peruana. Estaba muy lejos. ¿Qué haces? Se joven, se joven. ¿Se joven con el acento o no? Sí, sí, sí. Pero nada, hay que aguantar nomás. Sí, pasa nada. Es buena onda, ¿ves Flechita? Lo molestan al amigo porque como es uruguayo, ¿viste? Tiene un asentito medio raro, pero bien joder. Y le hubiera pegado al arco de zurda, ¿sabes cómo la meto? Ya me va a ver el profe Galeca. Cualquiera de estos me da la oportunidad. Y te cambia el partido, Flecha. Dios te cambia el partido. Pero bueno, se ganó, es lo importante. Yo no sé por qué le dicen el mudo al señor Rodríguez. Porque lo ves de clara, habla. En la cancha lo he escuchado. Pero lo voy a preguntar. ¿Por qué el mudo se lo ve hablando cada vez más? Esa va a ser la pregunta. Mira qué inteligente pregunta que saqué. En inglés sería Why the mute if you can speak and talk everywhere? ¿Ah? Blockbuster. Quiero decir una pregunta que no es del partido porque ya hay 400 preguntas del partido que te han hecho. Yo te veo hablando, declarando, despediste el programa el otro día, en la cancha estaba acostadito, te escucho. ¿Por qué el mudo? Ese apodo ya hay que desterrarlo. Sí, pero bueno, ya como que la gente se ha acostumbrado. Cuando digo gente, prensa, colegas, no sé. Pero no me incomoda porque, bueno. No, porque no es ofensivo tampoco, no es con cariño. Y tus amigos, o sea, ¿cuál es tu verdadera o...? No sé cómo te dicen. ¿Alberto te dicen siempre o tienes algún sobrenombre? No, acá me dicen, este... Bueno, ya de menores, ¿no? El cristal, Will Smith. ¿Will Smith? Sí, está bueno. Siempre Will, siempre Will me dicen. Entonces, y bueno, yo tampoco nunca lo tomé a mal. O sea, siempre es buena onda como cuando me lo han dicho. Así que... ¿Siempre con calma? Sí, tranquilo. No tengo por qué preocuparme en que si me ofende o no me ofende. Con tal que, bueno, uno debe interpretar que, bueno, a veces si te lo dicen de mala manera, tú lo entiendes. Pero no, siempre me lo han dicho de buena onda. A mí se me va a facilitar mucho ese apodo flecha porque es en inglés. ¿Te entiendes? Will. Que significa... Eh... Puede ser. Will. Be. ¿No? Bueno. Vecino. Buen gol, vecino. ¿Qué tal la caída en ese piso medio raro? Todo está tranquilo. ¿Sí? Ahí fuera de lista, de Movistar, un episodio que se termina con el trunfo de la selección. Ahí está. Nos vemos, hermano. No vemos, hermano. No vemos, hermano. No lo va a correr, guerrero. No lo va a correr, guerrero. Sabes que escuchamos parteto y llámame. Tresito, un amor. Un amor de la primavera. Un amor. Quien no querien. Nice to meet you, man. Nice to meet you, Juan. See you, too. Bye, hi, guys.